Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. El Encuentro Nacional de Parteras y Médicos Tradicionales reunió en Morelia a más de mil representantes de siete estados de la República. El evento fue encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien agradeció al IMSS organizar este evento para apoyar a Michoacán. Michoacán merece que se regresen a hacer eventos aquí y que se vea que son otras las condiciones en las que estamos parados. Que no son los momentos de violencia, de enfrentamientos, de inseguridad. Que si bien no hemos resuelto totalmente, sí estamos avanzando y se sienten las calles de Michoacán. Parteras y médicos tradicionales de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Michoacán fueron reconocidas por el secretario de Gobernación por su importante labor. Son aproximadamente mil de las siete mil que hay en todo el país. Siete mil que salvan vidas. Siete mil que son líderes en su comunidad, que la gente les tiene confianza. El funcionario recordó que a nivel mundial mueren 500 mil madres por falta de cuidado a la hora del parto y que 10 millones de mujeres en el mundo padecen secuelas de un embarazo o un parto, por lo que el trabajo de las parteras ayuda a disminuir o evitar muertes maternas. En el país, en el año 2012, ocurrieron un poquito más de 900 muertes maternas. 20% de las disfunciones fueron de adolescentes y 35% de mujeres de 35 años o más. En el evento, el gobernador Fausto Vallejo, el comisionado para la seguridad y desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo y directivos del IMSS agradecieron el anuncio del gobierno federal de que habrá apoyos adicionales para generar más proyectos productivos para las parteras de todo el país. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.